El ministro de gobierno Eduardo del Castillo informó de un operativo macro denominado Rompe Fronteras, que logró la aprehensión de 67 personas dedicada a este ilícito y a una afectación mayor a los 4 millones de dólares. La operación Camaleón fue ejecutada en la provincia Moxos, Parque Nacional Isiboro Secure, el 19 al 20 de julio, donde se encontró una pista clandestina con una avioneta color blanco y en el río deslizadores con motores fuera de borda transportado por personas. Se logró encontrar 360 paquetes con 390.5 kilogramos de cocaína, afectando al narcotráfico en casi 2.1 millones de dólares. Candirú fue realizado del 15 al 23 de julio en el Parque Nacional Reserva Forestal Madidi, logrando secuestrar una avioneta tipo Cessna de color negro con ocho bolsas de yute y un peso total de 298.8 kilogramos de clorhidrato de cocaína en 280 paquetes, además de diversas armas como rifles, armas prefabricadas, entre otros, afectando al patrimonio del narcotráfico en 1.7 millones de dólares.